Ay Dios, Gladys. Si ahí le da un tomate maduro, tiene... Ay, tiene tomate y uva. Ay Dios, no podía hacer... Ay Dios, mexicana. Si no podía hacer, también a la mierda. Ay, oígala. Oye, ¿qué pasa, cama? Chile, Chile. Y es en serio, mexicana, y ahí no podía salir. ¡Cama, si esto no está ni tan feo! Aquí puede pasar. Pasárselo. Ahí sí pasa. No va a ir a caminar, vos. No matan las motos, no va a pasar. Sí pasa. No creo que yo pasé aquel día, pero pasé, eh. Sí, ahí sí pasa. Ve, pasa como si nada, ve. Sí. No le aceleraba de ella. Pero ni siquiera... ¡Qué oso, mexicana! ¡Los cojas, los cobardes! ¡Estamos acabados aquí, vení! ¡Qué oso, mexicana! Eso no está ni feo. No, es que sí, chico, también. ¡Macre! ¡En serio, mexicana! Pero ni la vez pasada que nosotros anduvimos en el carro, ya que hasta así de lado iba el carro y para adelante. ¡No, nosotros así de los cobardes! ¡Ah, esa vez! ¡Esa está horrible! ¡Y así lo sacaste! ¡Ajá! ¡Eso es sorbido! ¡Eso es que la llevó un día! ¡Ay, que fue de lado, sí va! ¡Ay, vaya! Es que la mujer nunca aprendió a manejar esa gente, la mexicana. ¡Pero fue de cama! ¿Pero sabe qué fue lo que ella la desmotivó? ¡Mire, mire, mire! El huerto, enséñenmelo, por favor. ¡Uy, chiquitos! ¡Ah, pero no hay ninguno! ¡En ese pantano! ¡Vuela! ¡Tenemos chile habanero y mire, tenemos tomatillo. ¡Ay, pregunta es, don Johnny! Esto significa, mire, mucha agua. Mucha agua, muy grasas al palo. Y aquí, aquí, es que mucha agua. Y ahorita que ya empezó invierno, ¡paja! El chile creo que también mucha agua. ¡Mire la diferencia de aquel chile que está en la parte donde hay tanta agua! ¡Ah, es cierto! En aquel desierto, y mira estos de aquí. Muy pequeños. Entre más viene parado, más triste. ¿Y mi pregunta es? Ha habido mucho, mucho solva. Y hay otros puertas, lo que ha hecho es calentar la tierra. Para las huertas y el galán. Viejo, y para las huertas, ¿eso le afecta también? No, la huerta no. La huerta ahí está en agua. La huerta consume mucha agua. Por ejemplo, hay dos. Ahí hay dos. ¡Enséñenos, enséñenos! ¡Enséñenos! ¡Mire! Me dijo la Nayeli, camarón, le quiero demostrar que yo soy guerrera. Me voy a poner un tomate. ¡Ay, sí, a ver, le gusta! No te gusta el tomate. ¡Ah! ¡Ese es pecado! ¡Dale un pedacito! ¡No lo voy a comer! Para una ensaladita o el tomate. ¡Un pedacito! Compartilo. Para probarlo. Tiene un poquito más de cáscara. Es unos verdes que quiero probar. ¡Ese es más cuerudo! ¡Ese estaba sucio! ¡Es verde! ¡Es verde lo que quiero probar! ¡Ese es verde! ¡Sabe lo mismo, supongo! ¡Una mortina nada más! ¡Está más también rico! ¡Están ricos! ¡Pero bien que no es en vivo, como dijo la Nayeli. ¡En lo en vivo, digo yo! ¡Ajate a los retos! ¡Pero la cebolla sí come! ¡Pero es amargo! ¡No, está bien así! ¡Ah! ¡No podemos decir que es una culebra chiquita la Nayeli y es grande! ¡Ajá! ¡Si no quieres comértelo, tú vas a meter a la mitad! ¡Qué rico está! ¡Mira la parrón de mora que no es! ¡Ay, el izn es feo! ¡Qué rico! ¡Sí es rico! ¿Cómo no te puede gustar el tomate? Como hasta para estar haciendo los dramas que vas a vomitar por el tomate? ¡Yo sé! ¡Y a veces hasta de cebolla! ¡Ya no hay! ¡Es tomate, hija, es tomate! ¡Ya pasó a ese pedacito! ¡Es tomate! ¡Comételo todo! ¡Mierda rico! ¡Es tan rico! ¡Es también rico! Yo me pregunto qué vas a hacer cuando tengas hijos y te toque que alimentarlos bien, saludables. ¡O imagínate que no haya nada que comer! ¡Cuando te toque cocinarle a tus hijos, me diré qué vas a hacer! ¿Y el tomate asado sí es rico conmigo? ¡Oh, sí! No es con nada, pero con quesito, mamá. ¡Mierda, por qué no te gusta! ¡Vámonos, orden! ¡Sí, vámonos, orden! ¡Eso llega semana, noche! ¡Ay, Dios! ¿Verdad qué rico es un tomate asado con quesito duro? ¡Y tortitas tostaditas! ¡Es la mejor comida! ¡A la chicle no hubiera puesto! ¡A la chicle tampoco le gusta el tomate! ¡Ay, yo me lo como! Yo también me lo comí, pero es que mira... ¿Pero por qué no te gusta? No me gusta el tomate, no me gusta la cebola, no me gusta el chile verde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta la cebolla rica! ¡Sortitas con el chile verde que me puso de reto la Fátima! ¡Como yo era una para el chile picante, va! ¡Ajá! Yo le dije que el chile picante y ella me dijo, no, es un chile verde. ¿Todo lo acepté, va? ¿Un chile dulce? ¡Ajá, un chile dulce! ¡Ajá! ¿Pero ese sí te lo comiste? ¡No, no lo paso tampoco! ¡Tampoco! O sea, que prácticamente vos te haces la vegetariana o no. ¡Vuela! Estos sí están diferentes a los de allá, mire. Estos están bien grandes. Como dice Wampeya, es la diferencia porque esto es tierra, 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 pero... ¡Vuela! ¡Ajá, es cierto! Sí, está bien verdecito. El primer chile va a ser mío. ¡Vaya, ponlo a estar ahí! ¡Ahí hay otro! ¡Un habanero! Tiene un montón, ¿no? Ya pensé que era un grato. Es cierto, aquí tiene un montón. ¿Aquí tiene más? Peinas con aferras, estamos llenando de... Un mes de un mes de un mes de un mes de... ¿Sabes cómo aparece esa sopa ahorita? ¿Cómo? Y hasta así los está poniendo como en mantelitas de ponte en la pene. ¡Ah, es cierto! A mí sí me gusta la sopa de... A mí también. ¿Dónde es la de res? La de patas. La de pollo, pero la de patas. La de patas, ¿cierto? O la de patas. ¿De qué? ¿Qué pasó? Para todos. Va a cama. A Dios se le metió una gran envidia. ¿Por qué? Solo porque me mandaron a regalar este gueto. ¡Ay, sí! Y yo también. Todos también, yo también. Es cierto. Pero yo fui el primero. Eso no recuerdo. Es el poder detener, miren. Yo no lo voy a tener para él. ¿Ah? Ya le dieron el detenio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Primero está todo viejo. Bueno, desde eso no. ¿Sabes por qué? Y yo lo he visto, va. Yo lo he notado. Buena, fama. ¿Por qué? Porque, o sea, él cuando está grabando, mientras todos estamos comiendo, él está grabando. Ah. Y se le dificulta cuando, o sea, cuando está comiendo, está grabando. Sí, es cierto. Entonces. ¿Podemos comer? Ah. ¿Comer? No, porque a veces cuando usted come, nosotros no. Sí. Que tu respuesta está buena de lo que está diciendo. No, es que yo le puedo, yo me he puesto a pensar, va, y yo digo, cuando, cuando nosotros estamos comiendo, él está grabando y, o sea, y a veces hasta no come ni bien, pues, mientras nosotros. Ajá, por ejemplo, cuando, cuando yo estoy grabando. Oye, lo que dice. Así como. Sí, sí, lo puede. Maya, adiós. ¡Salud! Y así como vos. O, o, también cuando yo estoy grabando. Exactamente. Yo espero que los demás coman, o yo le agarro el teléfono a Camarón para que también Camarón coma. Así como, o sea, así como vos, como la Kikrin, o como vos. O como cualquiera que esté grabando, o sea, siempre se le va a dificultar. Ajá. Y entonces, por eso es que te está le dando también a veces que tome o algo, porque, porque como andan con la cámara no pueden ganar. Y también, también los que, así, por ejemplo, así como cuando él anda grabando, que anda, va de hablar, hablar, uno le da una sequía. No, para eso, cuando vas a andar grabando, o necesitas algo, veo que vas a necesitar algo mejor que lo que yo, porque desde que vos no lo vas a poder hacer. Y aunque no te guste el agua. Ajá, o sea, yo siempre te llevo a los ojos. Ah, sí, ahí es con ganas. Sí, buenísimo. Porque sé que es un gran trabajo, pues, el que andas haciendo vos, el que andamos haciendo nosotros. Sí, todo. Y tratarlos por igual. Qué rico se ve. Tú sí tenías razón, Anayeli, cuando dijo que parecía como que fueran platos de venta, así. Sí, 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 sí. Están sentados, hombres, por favor. Estamos sentados. Si, todos comemos al mismo tiempo. Sí, todos, todos, todos. Igual hay una gran olla de comida que ahí estás sacando. Sí, claro que no alcanza todo. Sí, alcanza. Ah, pues, más. si está quedando bien bonito si esta todavía dinita se preocupó para tenernos hasta merienda nos trajo merienda todavía para que comiéramos y después si quisiéramos comer la comida o después o como sea imagínate y aparte de eso nos trajo ese montón de bebidas, la sopa todo, también esto para que nos reanimemos agarremos mucha fuerza está bien aprovecho reto a que se coma un pedacito de limón de ser cara no porque más arroz no digas cara arrugada porque ya la pierda me lo puedo comer pero deprimirlo así bueno y usted usted no se le nota que trae mucha hambre jenny daddy cual agarro no voy a esta vieja no quiero una carne todos están peleando por ese el que quiera el que quiera es que no es para todos este dijo que esto dice que es sopa entonces vamos a ver allá vamos a ver allá vamos allá vamos allá ay 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 déjame voy a caer déjame pues de que maria dijo que si vamos a comer ahorita si dijo que vamos a ir a ver allá como siguen los hombres porque la piscina de lodo de lodo de eso ay es cierto pero si está bastante bonito estos juegos cuando nosotros lo vayamos a hacer lo que lo que lo que estábamos diciendo a todos a todos ahora de que quien me ha sorprendido es la yaylin huela esa mujer tiene una fuerza ahora para la hora de no estar haciendo ejercicio va llegó y me fue a dar una huevada porque me dijo va haga abdominales me dijo y vine yo le hice como 5 va y ahí no aguantaba y me dijo así no son me dijo quítese de aquí me dijo y se empezó a hacer huela hizo y después de eso seguindo en aquella grande montón de barandales va seguindo y empezó a hacer ella solita para arriba así como tipo garza ajá y yo me quedé ajá también las piernas ajá yo me quedé sorprendida y la van a meter para los juegos si pero es que va a tener ventaja si va a tener gran ventaja basta es que la norma y ella porque son más talgadas y tienen más y vos chiklin que pasó pues chiklin vos eras nuestra guerrera también yo ahorita o sea no estoy así al cielo de salud o sea no me siento tan bien porque yo digo no tal vez no lo voy a poder hacer no voy a dar 100 mil pero voy a tratar ese día es que todos tenemos habilidades todas no las ponemos en plástico por ejemplo la chiklin cuando la chiklin saca las garras cuando 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 agarra capricho así cuando es pero cuando yo siento que la verdad no me siento nada de bien porque últimamente si te has fijado en los retos ajá es cierto aquí tenemos un supervisor que nos está diciendo si no si no yo quiero esto aquí ustedes nos van a ser para allá huevonas trabajen y todo lo demás él es supervisor nuestro supervisor y lo más que ha venido de Roma porque la camisa dice que viene de Roma de Roma ya está julio amor dice así al revés es cierto es cierto se te parece a la melatrán de verdad pues ya fue de Italia y que se siente y que se siente estar en Italia usted que hay que hay allá pero pero como le digo que tipo de comida hay allá o como es el lugar es bonito rico es calido porque dicen que allá viene es verdad ajá es que es cierto es que de Italia dicen que viene la pizza dicen que de Italia la pizza es la pasta ajá les tengo una noticia ¿qué noticia? acá el suscriptor ¿cuál es su nombre? Omar Omar aquí el suscriptor Omar Omar los quiere poner con reto ahora ahora quería ver y Gracias.